... Acá estamos en la zona del Valle del Talita, ya un poco el camino del Pozo San Carlos. Estamos con Erika Gutiérrez. A ver, una situación muy difícil a la que le está tocando atravesar. Ella está en esta vivienda que ustedes están observando aquí en las imágenes, con los chicos. Le vamos a preguntar a ella cuántos chicos son, las condiciones en las cuales está viviendo. Erika, saludarla, darle los buenos días. ¿Cómo le va? Sí, hola, buen día. Sí, acá estoy con cuatro chicos, uno tiene 14 años y el otro tiene 13, una de 8 y otra de 4. Erika, coméntenos, ¿por qué está viviendo acá en este lugar? Erika, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Usted estaba alquilando? ¿No le alcanza más para el alquiler? ¿Qué es lo que ha sucedido? Sí, yo estaba alquilando y no me alcanza para seguir alquilando. Por eso me vine a vivir acá con mi hija. Y este lote, Erika, en el cual usted está, ¿esto es suyo? ¿Se lo prestaron? Sí, este lote es mío, yo lo compré. Bueno, digamos, hice la entrega de una moto para comprar este lote y lo estoy pagando por cota. Erika, muéstrame un poquito. Acá en este lugar es donde ustedes se acomodan a la noche para dormir. Mira, acá no hay conexión de agua o tienen alguna conexión de agua. Luz, seguro que no tienen, ¿no? No hay luz. Estamos con una velita y agua tampoco tenemos. Pero cortamos una manguera que pasa para allá y de ahí sacamos agua. No traemos agua en bidón. Si no traen agua, es la única forma de sobrevivir. ¿Y con la comida, cómo hacen, Erika? Y con la comida compramos una cosita común, así para comer, porque tampoco no tengo cómo cocinar. Tengo miedo con el fuego, por el viento también, qué cosa. A ver, estamos en verano. Digamos que las temperaturas por ahí pueden llegar a ayudar ahora, pero en poco tiempo más se viene el frío y ahí se va a complicar más, ¿no? Sí, sí. Erika, ha llegado por desarrollo social, ha planteado esta situación. ¿Usted en algún momento se clamaba que hizo los trámites también por el tema de una vivienda que nunca salió? Sí, llevan dos años que trabajé. Primeramente trabajé limpiando un lote, no me lo dieron. Después trabajé en lotes con servicio. Tampoco me lo dieron porque me obligaban a trabajar, que vaya embarazada a trabajar y me fui a tener familia. Cuando vengo de allá ya me habían sacado el señor Walter Ibaray. Después de eso no tuvo ninguna oportunidad de acceder a ningún lote con servicio, ninguna casa. No, ninguna. Y seguí insistiendo a ver si me daban otro lote o me daban la casa, porque como yo había trabajado ahí, nunca me dieron respuesta de nada. ¿Y ahora qué sería lo que estaría necesitando de manera urgente? A ver, de manera urgente. Uno ve las paredes de nylon y obviamente sabe que hay urgencias de todo tipo, pero ¿qué tipo de necesidades serían las más urgentes, Erika? Yo lo que quiero es que me ayuden a hacer aunque sea un salón y un baño, para poder estar con mis hijos. ¿Los chicos están todos a su cargo? Sí, todos a mi cargo. Me decías, son en total cuatro. Cuatro, dos nenas y dos varones. ¿De ropa, de calzado, cómo se encuentran ellos? Más o menos. Para que la gente lo tenga en cuenta, ¿qué talle, qué número de calzado estaríamos necesitando? El número de calzado sería un 31, un 29, un 24. Y a la gente que se quiera acercar, que se quiera colaborar, estamos acá en la zona del Valle del Tarita, ya el camino prácticamente al Pozo San Carlos, cerca de las Pesebre. Sí, cerca de las Pesebre. Erika, bueno, ojalá que la gente sea solidaria. ¿Alguna autoridad se ha contactado con usted en estas últimas horas o absolutamente nadie? No, ninguno. O sea, la doctora Alejandra Oviedo, ella ayer me llamó y me dijo que me iba a ayudar con algo. Es la única. Es la única que me dio respuesta, gracias a Dios. Estoy reagradecida de ella, porque ella me sabe alquilar para que yo viva con mis hijos. Erika, usted era oriunda del interior, más precisamente de la zona de la laguna, ¿no? Sí, de la laguna soy. Se debe hacer muy cuesta arriba, tratar de explicarle a los chicos que, bueno, estas son las condiciones en las cuales se tiene que amoldar para vivir, ¿no? Sí, encima voy a empezar la escuela a los chicos y no tengo cómo hacer. ¿Van a ir acá a la escuela ellos, Erika? Voy a mandar a la laguna porque acá no tengo cómo mandarla. No hay forma, no tiene manera. No, no tengo cómo pagar todo lo que ellos le van a pedir. Erika, ojalá que la gente, al ver este video, se pueda llegar por lo menos a solidarizar y acercarle algo por acá, por este lugar. ¿En qué horario le encuentran? Si no, los chicos, ¿siempre hay alguien acá en la vivienda para que sepan? Sí, ellos quedan acá y yo, bueno, a partir de las 6 de la tarde ya no estoy hasta las 10 de la noche. ¿En ese horario de trabajo? Sí, la mañana también por ahí salgo a hacer una dirigencia, una cosa. Erika, le agradezco los minutos. Sé que es difícil, pero a través de esto queremos que la gente vea, sepa y, bueno, se solidarice fundamentalmente y que las autoridades también nos miren para otro lado. Sí, muchísimas gracias a usted y, bueno, no quiero que vengan y me digan acá que me van a alquilar para que esté con mis hijos porque no quiero alquiler. Lo que yo quiero es que a mí me ayuden a hacer una vivienda. Gracias, Erika. Gracias a usted. Bien, esta es la situación. Esta es la vivienda en la cual Erika está viviendo con sus cuatro hijos.